Música Muy buenas noches queridos espectadores, bienvenidos una semana más a Pueblo Abierto. Llevamos algunas semanas, la verdad es que por ahí perdidos en el limbo de la televisión, no estábamos con vosotros, no significaba ni mucho menos el final de este programa, por supuesto, lo siento por aquellos que a lo mejor preferían que no hubiera un espacio de debate, de tertulia política en la televisión comarcal de la sierra, pero no, para nada, ya saben que no va eso con nuestro estilo. Aquí nos encanta la información, nos encanta la opinión y nos encanta estar pendientes de todo lo que sucede en nuestra comarca de la sierra de Cádiz. Lo que pasa es que por ajustes de la programación, sobre todo nos gustan nuestros pueblos, nos gusta estar pendientes de todos ellos. Y somos una televisión que ya lo saben, no nos fijamos en un pueblo y abandonamos el resto, sino que cuando hablamos, por ejemplo, de carnaval, que es lo que se ha dado en las últimas semanas, pues nos gusta estar en todos, incluido en este en el que vamos a estar esta noche. Digo lo de siempre, esta noche, aunque vean luz de día, porque el momento en el que estamos grabando esta entrevista es de día, pero va a ser para emitir en ese Pueblo Abierto, como saben, cada jueves por la noche. Ya estamos de vuelta, lo decíamos. Hoy nos hemos trasladado, ya saben que en los últimos programas, antes de ese parón que hemos hecho, nos estábamos trasladando nosotros a las alcaldías, a los ayuntamientos de diferentes municipios de la comarca de la sierra. Todavía nos queda mucho que visitar y hoy estamos en otro municipio de nuestra comarca, muy importante para nosotros. Lo cierto es que necesitamos un poquito más de ese pueblo, lo necesitamos hacer todavía más protagonistas de Canal Sierra de Cádiz, seguro que seremos capaces de hacerlo en muy poquito tiempo. Y estamos en Puerto Serrano, acogidos por su alcalde en este salón de plenos del ayuntamiento, que es el lugar que hemos elegido aquí para hablar, debo decirlo. A petición del alcalde ha dicho, quiero que mi pueblo sea partícipe y creo que la parte de este ayuntamiento de la que todavía es más partícipe mi pueblo es el salón de pleno. Alcalde, buenas noches. Muy buenas, Antonio. Bienvenido aquí a Puerto Serrano. Como bien has dicho, queríamos que esta entrevista se desarrollara en el que es el espacio, pienso yo, más importante del ayuntamiento. El espacio más importante del ayuntamiento no creo yo que sea el despacho del alcalde, sino el salón de pleno donde se debaten aquellas cuestiones de interés general para el municipio y donde el pueblo mismo puede manifestar sus inquietudes. Esta televisión está muy pendiente de Puerto Serrano, ya lo decimos, hay que estar todavía un poquito más y lo asumimos, porque la gente de Puerto Serrano la verdad es que nos demuestra un cariño enorme. Nos lo demostraban hoy mismo cuando hemos llegado aquí, pero nos lo demuestra siempre, cada vez que lo vemos en algún lugar. Así que tenemos esa deuda pendiente con vosotros, aún así lo decíamos incluso hace poco. He celebrado un carnaval con mucho éxito, hemos sido testigos. Puerto Serrano sigue apostando por esta fiesta, alcalde. Efectivamente, el carnaval es, entre comillas y sin las comillas, la fiesta grande de Puerto Serrano. Tradicionalmente, grupos de jóvenes y no tan jóvenes vienen trabajando sus disfraces para vivir estas fiestas grandes del municipio con muchísimo tiempo de antelación a lo que es la fecha definitiva para la celebración de este evento. Tan importante es el carnaval en Puerto Serrano que, como bien sabes, no obedece a fecha fija todos los años. Y esto está motivado porque la población, los bolicheros y las bolicheras, es una población que busca trabajo con temporalidad, son temporeros que viven, las familias viven de las campañas de recogida de aceituna y de fresa. Y entonces, como sabes, son dos periodos de trabajo, dos épocas de trabajo casi continuos. Y entonces, lo que se trata con la fecha del carnaval es evitar que coincida, o bien, con la recogida de la aceituna, con la finalización de recogida de la aceituna y antes de la campaña de la fresa. Entonces, ahí es donde intentamos encajar lo que es nuestro carnaval. Un carnaval, como decimos, con muchísimo éxito. Este año con Diego Nieto, incluso, de pregonero, que me han contado que hizo un pregón magnífico. Fuimos testigos también de ese momento. Un pueblo que se sentía cansado de que el foco sobre él solo se pusieran con casos que no merece este municipio, su gente tan luchadora, tan trabajadora. Solo tener la atención del resto de la comarca, del resto de la gente, solo en casos que no nos gustan. Efectivamente, pero bueno, ahí nosotros, el carácter de los bolicheros, quien conoce a los bolicheros realmente saben cómo son los bolicheros y las bolicheras. Carácter acogedor, alegre, trabajador, donde quiera que vaya, que recibimos con los brazos abiertos a todos aquellos vecinos o amigos que quieran visitar a nuestro municipio. Y es triste que en determinado momento la imagen se vea empañada. Y yo creo, hombre, yo quiero decir también que muchas veces nosotros, me refiero en general, al ser humano en general, suele difundir o suele dar más eco a una mala noticia que a una buena noticia. Y entonces, en ese sentido, por hechos puntuales del pasado, pues el ayuntamiento, bueno, el municipio en general, pues ha tenido un poco esa mala imagen, entre comillas, y digo entre comillas, esto sí, entre comillas, porque quien conoce realmente a los bolicheros y a las bolicheras, quien ha convivido con ellos, quien ha trabajado con ellos, quien ha sido recepcionado por gente de este municipio, saben de nuestro carácter de sobra. De hecho, no vamos ni a hablar más de esa cuestión. Vamos a hablar del día a día de un ayuntamiento, pero antes, a mí me gustaría hablar un poco de Miguel Ángel Carrero. ¿Quién es Miguel Ángel? ¿Cómo llegó a esto de la política ya hace algunos años? No, eres joven, pero llevé ya unos años en esto de la política. Gracias por lo de joven. Yo, bueno, no me lo considero ya tanto, pero bueno, ya vamos en una etapa, pero bueno. La verdad que fue por preocupación. Yo llegué a la política por preocupación, por motivos de trabajo, porque como tú bien sabes, yo soy técnico medioambiental y me he tenido que mover por muchísimos puntos del territorio nacional y fuera del territorio nacional. Y entonces a mí me chocaba ver como un municipio de 7.000 habitantes en Andalucía, bien ubicado, como es Puerto Serrano, localizado geográficamente a 50 minutos prácticamente de Sevilla, con buenas comunicaciones de carretera. Efectivamente. Y yo cuando me encontraba, por ejemplo, en Aragón, en los Pirineos o en alguna parte de Extremadura, con pueblos infinitamente más pequeños que éste, contaban con más recursos y con más servicios para sus vecinos. Ahí es cuando se me despertó el chi. Y fue cuando se me despertó el chi y fui yo precisamente quien buscó la posibilidad de estar en política para ayudar a mis vecinos, para ayudar, que siempre se intenta hacer con buena intención, aunque bueno, no siempre se acierta tampoco con las decisiones que se toman. Cualquier político es consciente de ello, por lo menos yo lo soy. Y mi equipo de gobierno también lo es, que intentamos hacer todo con la mejor voluntad posible, aunque nos equivoquemos algunas veces en las decisiones que tomamos. ¿Consideraste o pensaste en algún momento que llegaría tu momento de ser alcalde? Te has presentado varias elecciones antes de llegar a ganar. ¿En algún momento se te pasó por la cabeza que había que arrojar la toalla? Hombre, hay veces que es duro, estar en política es duro. Yo, como bien dice, comencé en una lista como concejal y ni tan siquiera llegué a ser concejal. Yo me quedé en el puesto número 7 de las listas electorales del momento. Y luego, pues bueno, el partido decide que tiene que haber una serie de cambios, una renovación, porque yo pienso también que la política, como toda la vida, tiene sus tiempos. Los proyectos se agotan. Efectivamente, y los problemas que habían hace 20 años no son los que tenemos nosotros ahora, ni serán los que vendrán 10 años después o 20 años después. Entonces yo creo que sí que es cierto que de vez en cuando tiene que entrar ese flujo de aire nuevo. Pero bueno, también creo que es importante contar con la experiencia de los más veteranos. Sí que es verdad que llega un momento que son duros. Y son duros y te vas con esa sensación de que, bueno, podría haber hecho más. También es verdad que no sé si luego a la hora de la verdad, cuando no estamos en política, somos conscientes de que no todo está en la mano del alcalde ni de los concejales, sino que hay muchas cuestiones que requieren de unos procedimientos administrativos, que están regulados por diversas leyes, que las leyes cambian, y entonces dificulta mucho determinados trámites, que igual desde la calle pensamos que es llegar al ayuntamiento y que nos solucione el problema ya. Muchas veces es que no está ni tan siquiera en la mano de quienes estamos aquí en el equipo de gobierno. La ley está por encima incluso de los alcaldes, que los alcaldes muchísimo menos son personas que puedan parar sus anchas al margen de la ley, lógicamente. Sí que es verdad que en ese aspecto ha cambiado mucho. De un tiempo atrás había una forma de hacer las cosas, porque vivimos todos en una comunidad y hay unas normas fijas para todo el mundo, y nos toca prácticamente a los equipos de gobierno, dentro de esas normas fijas, buscar las mejores soluciones. Pero de ahí no nos podemos salir. Este ayuntamiento, por muchas cuestiones, por muchas cosas que han pasado, recuerdo este salón de pleno, estas instalaciones, siendo sede de colchones para protestar por la situación del ayuntamiento, anunciándose una posible intervención del consistorio, deudas que se convertían casi en estructurales. Todo eso le hizo ganarse a nivel provincial y casi a nivel autonómico el sobrenombre de ayuntamiento más endeudado, más en una situación financiera más complicada de toda Andalucía. Eso no echa para atrás a la hora de querer desarrollar el proyecto y de decir, ¿sigo para adelante o me quedo mejor donde estoy? Hace que te lo pienses, hace que te lo pienses y reflexiones mucho. Yo recuerdo amigos míos que me decían en la calle, bueno, chiquillo, si tú sabes lo que te va a echar encima, porque tú estás viendo que el ayuntamiento está mal, tú estás viendo que el ayuntamiento está mal, y tú sabes que entras y que vas a llevar ya una chepa y un lastre desde el minuto cero, es decir, que no es lo mismo que si entras a gobernar con unas cuentas saneadas, que puedes dar respuestas rápidas. Con más o menos margen. Claro, y me lo decía, incluso había familiares míos que se quedaban ahí como diciendo, bueno, piénsatelo bien, porque esto marca un antes y un después, y es verdad, pero bueno, también digo una cosa, para los momentos buenos y de bonanza, cualquiera podría ser alcalde, y estaba viendo que el ayuntamiento iba huesta abajo y sin frenos y que alguien tenía que asumir esa responsabilidad. Alguien tenía que asumir esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque al final son todos los vecinos quienes pagan el pato. Como bien has dicho, si el ayuntamiento se hubiera intervenido, que yo creo que lo salvó la campana, yo creo que lo salvó la campana, yo creo que la situación de este ayuntamiento lo salvó las elecciones y que entráramos nosotros a gobernar. Si el ayuntamiento hubiera sido... ¿No era un ayuntamiento tan mal como preveías? Estaba peor de lo que esperábamos. Esto es como si tú entras en una habitación, abres la puerta y al abrir la puerta se te cae el pomo. Y cuando entras, ves el techo de caña que se te va a caer encima. Pues tú estás pensando, yo me voy de aquí corriendo, ¿no? Pues prácticamente esa es la situación que nosotros encontramos aquí. Sin ir más lejos, cuando yo fui a... Cuando estuvimos en Madrid para negociar que nos liberara el dinero que nos tiene retenido el Estado, pues prácticamente lo primero que nos dijeron es que el ayuntamiento tenía antecedentes de incumplimiento de acuerdos. Nosotros básicamente nos estaban diciendo... Ustedes decían una cosa... Que no se fiaran. Efectivamente. Y digo, bueno, usted, nosotros no nos hacemos responsables de lo que hubiera años atrás. Nosotros nos comprometemos durante el tiempo que estemos en el equipo de gobierno, gobernando nuestro municipio. Después, cada uno tendrá que asumir sus responsabilidades. Pero sigue velar... Y eso tarda este ingenio para precisamente llevar ese aval, ¿no? El aval del tiempo, del poco tiempo. Efectivamente. Tampoco podés esperar tres años para ir a pedirle ayuda. Efectivamente. Nosotros, había dos opciones. O vamos el primer día a Madrid o nos encerramos, como hizo el equipo de gobierno anterior, que ya se ha demostrado que no sirvió para nada, sino que el sistema pone herramientas a nuestra disposición y haciendo una buena gestión no son necesarios los encierros. Hay que recordar, y yo creo que no podemos perder de vista de dónde venimos. De dónde venimos era, como bien han dicho, corchones, encierros, trabajadores sin cobrar, trabajadores que cobraban poco, tarde, mal, más de seis nóminas que se les debían a los trabajadores. Ese es el punto de partida. Entonces estabas en la oposición cuando los encierros y se te achacaba fundamentalmente que nunca apoyabas ningún tipo de medida que se decía es que el ayuntamiento sin esto es imposible, hay que llamar la atención. Y se criticaba que no apostabas tú por esa forma. Efectivamente. ¿Seguís considerando que esa no es la forma? A los hechos me remito. Aquí están los resultados. Los resultados son fruto de una buena gestión. Fruto de una buena gestión, los trabajadores están cobrando antes de que termine el mes. Fruto de una buena gestión, nosotros hemos adelantado parte de las nóminas que a ellos se les debían, las hemos recuperado. Fruto de esa buena... 7, ¿no? Sí, estamos ahora en 5. O sea que con esa media podríamos estar casi... que al final de la legislatura podríamos tener equilibrado un poco, ¿no? Yo creo que se van a poner a cero las nóminas. Estoy convencido de ello de que se van a poner a cero. El resto de administraciones nacionales no se fiaban de nuestro ayuntamiento y hoy se fijan de nuestro ayuntamiento. Tanto es así que estamos en el último trámite ya para recuperar la retención económica que nos tenía realizada el ayuntamiento por las deudas de impago a seguridad social, de impago a proveedores, de impago a la agencia tributaria. Nosotros pagamos a la seguridad social, nosotros pagamos a los proveedores, nosotros pagamos a la agencia tributaria. Es decir, ¿no hemos encerrado? No. Por lo tanto, seguimos defendiendo firmemente que aquello que se hizo en aquel momento pues no tenía sentido ninguno. No tenía sentido ninguno porque tú no puedes estar a expensas de todo lo que te den los demás. Tú tienes que hacer una gestión de los recursos económicos del ayuntamiento. Y eso es lo que ha hecho este equipo de gobierno. Y, bueno, hemos creado una feria nueva, la feria al bolichero. Es decir, que a pesar de pagar lo que vamos pagando, todavía nos podemos permitir prestar servicios a los bolicheros y a las bolicheras. Es decir, con dificultades porque es verdad, son muchas dificultades. Pero bueno, ahí están. Las sentencias judiciales. Sentencias judiciales nos han llegado cada dos por tres y esta la hemos tenido que atender nosotros, la hemos tenido que pagar nosotros. entonces, pues, los resultados, pues, yo digo que a los hechos me remito. Hubo un encierro, se pidió un anticipo de recaudación para poder llegar al final de mes con una nómina. Nosotros, pues, hemos pagado con los recursos propios del ayuntamiento y prácticamente, por ahora, pues, las cuentas no salen. El futuro, considerar al alcalde que puede ser bueno para el ayuntamiento, que hay vida, que el paciente está recuperando parte del pulso. Se está recuperando, pienso yo, a un ritmo muy acelerado. ¿Quién iba a decir a las puertas de una elección y como estaba el ayuntamiento que hoy por hoy íbamos a llevar dos años sin que a los trabajadores les falte una nómina al final de mes? ¿Y quién iba a decir que hoy por hoy estaríamos hablando de recuperar ese dinero que el Estado nos tenía retenido básicamente por impagos y por deudas? ¿Eso quién lo iba a firmar? ¿Tú crees que alguien lo firmaría? Tú mismo me has dicho como está viendo el ayuntamiento, pues sí, es que, pues mira, en dos años, bueno, dos años, todavía no llevamos dos años en la legislatura. A los dos años estamos a punto de llegar al Ecuador casi. Pero bueno, eso requiere de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, de mucho trabajo, tanto por los concejales y por las concejales del equipo de gobierno como por los técnicos municipales y por gente que desinteresadamente nos ayuda en todo lo que puede. está claro que no podemos resumir en dos minutos todas las gestiones que se han hecho para eso, pero el alcalde llega, está esa situación, el equipo de gobierno nuevo llega y está esa situación. ¿Qué cosas, qué medidas inmediatas dice el alcalde? Señores, esto a partir de ahora no se hace así, esto así no, esto así no, vamos a intentar mejorar la situación del ayuntamiento. ¿Qué medidas fueron más? Lo primero es estricto control del gasto, estricto control del gasto, aquí las compras, la forma en la que se compraba era un caos, nosotros gastamos en un primer momento lo imprescindible para que funcione el ayuntamiento y se pueda atender a los vecinos, primero. Bolígrafos como muchos y papel. Efectivamente, efectivamente, luego incluso para comprar esos bolígrafos como bien has dicho, nosotros hacemos una oferta pública, una licitación y aquel proveedor que nos ofrezca mejores garantías al mejor precio pues con el que contratamos. Nosotros, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, pues determinados servicios que se venían, la limpieza del canal, la limpieza del canal de recogidas de agua para evitar inundaciones en el municipio, ese creo recordar que se pagaron por el anterior equipo de gobierno 7.000 y pico euros, nosotros lo hemos conseguido por 3.500, la mitad, prácticamente, a través de licitaciones de oferta pública, pues así prácticamente todo. Y pagando, supongo también, porque esa es la otra clave, porque si le vas a dejar colgada la limpieza, pues probablemente el año que viene te vuelva a costar 7 o 14. Lo primero que nos encontramos aquí al ayuntamiento fue que un concejal tuvo que ir a comprar una valleta y la tuvimos que pagar de nuestro bolsillo porque al ayuntamiento prácticamente teníamos muchas puertas cerradas. Aquí todos los vecinos recordarán los cortes de luz en el ayuntamiento que venía ahí y esto se alimentaba con un generador eléctrico. Que al final es más caro. Al final es más caro, pero claro, como no se pagaba, pues había que recurrir a esa herramienta. Nosotros comenzamos a pagar. Comenzamos a pagar, proveedor que venía, se le paga. Factura antigua que tenía, pues revisamos y dentro de nuestras posibilidades vamos pagando. poco porque es verdad, tenemos la liquidez que tenemos en la que es y eso sí que no se puede estirar. Donde hay cinco duros no puedes sacar seis. De hecho, esa es una de las asignaturas pendientes que yo sé que le duele al alcalde y es que cada vez que sale en prensa y demás, sale que es el municipio que más tarda en pagar a los proveedores. Pero también es verdad que se dice, por ejemplo, en la última noticia que salía así, que había bajado en 20 días, creo. Sí, es muy complicado porque son facturas muy antiguas, son facturas muy antiguas entonces nosotros estamos intentando atender a esas facturas más los proveedores que por servicio de primera necesidad pues hay que pagarle también, ¿no? Y claro, son muchas facturas pero es que además las nóminas también entran dentro de ese periodo medio de pago. Entonces, hasta que no vayamos adelantando, pero vamos, tú mismo lo has dicho, también ya hemos conseguido bajar mucho o poco pero se ha conseguido bajar algo. Ya es romper el punto de inflexión de subir. Y yo creo que a partir de ahora si realmente conseguimos esa liquidez adicional que son las participaciones del Estado, la liberación de San PIE, pues seguramente va a bajar a un ritmo más rápido. Pero claro, es como digo, primero hay que sembrar. La lechuga no te la comes hasta que no la has sembrado. Entonces, primero la tienes que sembrar, tienes que regarla, tienes que quitarle la mala hierba y después te la comes en tu casa. Pues aquí pasa lo mismo, aquí hay primero que ordenar las cuentas. Aquí ya la tenemos por lo menos la lechuga creciendo. Está, ya estamos para amarrarla. Para amarrarla. Está, pero bueno, que hay que ser optimista, pero ya salvando un poco, viendo la realidad, de otra manera, que hay que ser optimista, hay que ser optimista, pero sin perder el horizonte ni sin levantar los pies del suelo, que tenemos que saber en todos los momentos dónde está. Un despedido económico que ahora mismo no podemos. Efectivamente, que cualquier disparate vuelva al traste. Yo siempre lo digo, digo, el ayuntamiento ahora está respirando, hemos pasado de una escala negra a una escala de grises y ya está moviendo la luz, pero cuidadito, que un patinazo ahora te mete otra vez en el agujero para no salir en mucho tiempo. Entonces, respira, empieza a andar, pero no está para una maratón. Efectivamente. Vamos a hacer una primera pausa para la publicidad y a la vuelta vamos a seguir hablando esta noche de Puerto Serrano en este pueblo abierto. Os esperamos en muy pocos minutos. Hasta ahora. ¡Gracias!